Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Dijeron los de la COFEPRIS que el 50% de las, 52% de las pensiones, del ahorro para el retiro ya está en bonos de deuda. O sea, no solamente no tiene seguro de desempleo, sino ya se están quedando con el seguro de tu vejez. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Hoy no les está importando el terminar con la naturaleza, que es el factor de venta de Quintana Roo, para poder hacer esto. Entonces seguimos en manos de los mismos nietos. Hay un dato bueno. Que siempre tendrán complicidad con los empresarios. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Urán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.